Hoy pienso en el momento en que te conocí Hoy me doy cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte era así Mas no aprendí a olvidarte como hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo un corazón grabado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco he fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo claro nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Te invito todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Con mil diplomas y honores de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale Lo que sé y mi doctorado Yo sin ti vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado de nada me vale Lo que sé y mi doctorado Si tú no estás aquí ya no sé si es lo mismo Es que sin ti no pasa y mi vida es un cataclipo Te tengo solo el sueño, un espejico Necesito de tu cuerpo, te quiero bajar a mi mismo Pero yo sé, que te tomas de lo que yo pensé Que siento que sin ti perdí que fracasé Y ahora sé, en un minuto comprobé Que la vida no es lo mismo si la que falta es usted Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Rigo aquí a mi lado Que nada vale ya Báilarse y mi otro Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Rigo aquí a mi lado Que nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Oye, tu puta con la mano arriba Con la mano arriba desde su casa No sé lo que tú me hiciste Pero contigo morí No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Sí Tú me mandaste Sí Contigo morí Contigo morí Yo sé que tú gozas y que haces la dura Pero te tengo Fuera de povertura Mira que te gusta Que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Oye, metí Tú me mataste Contigo morí Que tú me mataste a mí Yo sé que tú gozas y que haces la dura Pero te tengo Pero te tengo Fuera de povertura Pero te tengo Fuera de povertura Tú me mataste Contigo morí Tú me mataste, contigo morí Y tú me mataste a mí Contigo morí Desde chiquitico yo soy cagatín Contigo morí Contigo hice un doctorado Contigo morí Y así no puedo vivir Y así no puedo vivir Y así no puedo vivir Contigo morí Póngela, póngela y que le voy a decir Tú me mataste, contigo morí Tú me mataste, contigo morí Tú sé que tú gozas y que haces la dura Pero te tengo Fuera de povertura